Cuando yo vi tu sonrisa y tus gestos Encontré tranquilidad en mí Y espero siempre ser así Percibí acerca de tus ojos algo singular Tan linda eres como tu el mirar Yo no entendí Cómo provocaste tantos sentimientos Una extraña sensación Que acelera el corazón Bum, bum Que acelera el corazón Bum, bum Tu mirada me entorbece Y tu sonrisa me enloquece Debes saber que mis ojos no te miran Te he mirado con los ojos de mi alma He saciado mis antojos Ya no puedo más Te diré lo que me guarda aquella vez No sé bien Como cuando ni por qué Te diré lo que me guarda aquella vez No sé bien Como cuando ni por qué Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Tu mirada me entorbece Y tu sonrisa me enloquece Debes saber que mis ojos no te miran Te he mirado con los ojos de mi alma He saciado mis antojos Ya no puedo más Te diré lo que me guarda aquella vez No sé bien Como cuando ni por qué Te diré lo que me guarda aquella vez No sé bien Como cuando ni por qué Pero de ti me enamoré 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 No sé bien No sé bien Pero de ti me enamoré No sé bien Lo que me enamoré Pero de ti me enamoré Lo que 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 me enamoré Gracias por ver el video.